Bueno, pues estamos ya aquí de vuelta de nuevo con el tercer partido de la jornada de hoy. Tendremos un Existen contra Jaén Paraíso, los séptimos y octavos clasificados de la tabla con los mismos puntos. Y bueno, seguimos aquí con Guille comentando. Pues sí, comentando ahora otro partido que, bueno, pues si antes estábamos viendo que cualquiera que ganase podía meter una distancia o bien alargar la distancia o bien juntarse en la zona alta, pues ahora vemos un poco dos equipos que están luchando por salir del pozo, ¿no? Lo están pasando mal y, bueno, pues necesitan esa victoria para poder engancharse un poco en la zona media, media alta de la tabla. Así que, bueno, pues enfrentamiento que va a ser muy importante. Yo creo que a lo largo del día de hoy, creo que en esta jornada 12, todos los enfrentamientos están siendo muy, muy, muy relevantes para los equipos cuando ya estamos en un periodo bastante avanzado de la temporada. Pues sí, comentarte que ya tenemos lo que son las alineaciones de ambos equipos. Y bueno, por parte de Existen Blanc vamos a tener a José Lu, a Echava y a Ado. Yo creo que es una alineación bastante común en el equipo de Existen. Y por parte de Jaén, ¿a quién es lo que tendremos? Pues por parte de Jaén tenemos a Sergio en primer lugar, a Elios en segundo lugar y, por último, a Jack el Simple. Y como suplente estaría Santi por parte de Jaén y Albert por parte de Existen Blanc, que en el caso de que lleguemos a una situación comprometida, pues es probable que utilicen a estos jugadores para dar ese factor de sorpresa. Sí, son jugadores que hayamos visto lo que es aquí jugando en la liga, así que no se irá a extrañar verlos en este segundo set. Y bueno, como podéis ver en pantalla tenemos también lo que es el tema de Vans, que van a repetirse de nuevo esas chozas de Bárbaro y Baby Dragon. ¿Qué pasa aquí, Fílex? No hay cambios, no... La gente yo creo que está muy cansada de ver a las chozas de Bárbaro, una carta que da muchísimos problemas. Y después estamos ya cansados todo el mundo, yo creo que la gente, los equipos, los casters, los realizadores y Supercell también lo estará, aunque no lo admita. Estamos ya cansados de que el Baby Dragon sea la carta de daño en salpicadura más fuerte del juego. Pues sí, aporta muchísimo porque ya no solo para una buena defensa, sino que además en ataque si le dejas que te llegue a torre, te quita bastante. Y es verdad que lo estamos viendo mucho. Yo creo que el realizador, antes de empezar a preguntar cuál es el baneo, ya casi pone el Baby Dragon antes de nada. Total, empieza ya lo que es la primera partida. Vamos a tener a José Lu contra Sergio. Recordamos que tenemos a los chicos de System en la parte baja de la imagen, si no me equivoco. Y no me equivoco, tenemos a los chicos de System en la parte baja de la pantalla. Y bueno, parece que Sergio nos está sacando ya un mazo de P.E.K.K.A. y José Lu, que podría ser de nuevo otro megacaballero. Sí, y ojito porque esa bandida que ayuda mucho, no le ha dado el lugar a que consiga acabar la torre. Y bueno, pues eso, ese puntito que le da. Y cuidado porque esta defensa se puede convertir en un muy buen ataque si no se quitan a ese mago eléctrico encima. Ojo que ahí va antes de tener mucho, pero bueno, tenemos los guardias también. Ya hemos visto el daño que le hacen los guardias a ese P.E.K.K.A. Y estamos repitiendo de nuevo el mismo matcha que hemos visto hoy tantas veces repetido, que es ese megacaballero con Monta Carnera contra ese P.E.K.A.R.I.T.E. Pues sí, una de las jugadas que estamos viendo y que casi se está decidiendo por skill, ¿no? Estamos viendo, bueno, esa variante con el Fantasma Real, que antes se veía que si dejas que llegue un Fantasma Real a la torre estás perdido. Pero bueno, sí es verdad que se están repartiendo un montón y que se están repitiendo los mazos. Yo creo que el tema de llevar al Fantasma va a ser un poco favorable para Sergio, puesto que le da ese plus de tener que defender el Fantasma, porque si no te destroza la torre y además te puede ayudar en un momento dado para defender a los guardias. Así que puede ser que ese Fantasma sea lo que le falta al mazo de P.E.K.K.A. para que tenga mucha solvencia contra el mazo de megacaballero. Ese dragón que no va a llegar a nada porque lo van a parar muy bien sin ni siquiera gastar ese zap. Y ojito porque se viene la presión por los dos lados. Los guardias ya se van a ver los buenos que son yo con anillo que impacta full de vida. Y eso va a ser muchísimo daño. La torre que la deja de un solo ataque a mil puntos de vida. Y ahora pues la contra, obviamente, va a tener algo de daño. ¿Cómo le ha atravesado ahí la bandida? Le ha robado adelante hacia detrás y al final pues entre la bandida y un poquito los esbirros que se quitó tan rápido Sergio con ese mago eléctrico, le puede hacer bastante miedo aquí ese ataque. Vamos a ver cómo va a llegar ese montacarneros. ¡Uh, vaya espadazo falso de P.E.K.K.A., eh! Si no hubiese pegado ese espadazo hubiera sido un problema muy grande para Sergio. Pues sí. O sea, ahí el P.E.K.K.A. que puede llegar a la torre tiene que gastar los guardias. Si no, la cosa se le hubiese complicado. Y aquí tenemos, como decíamos, ese fantasma que puede hacer mucho trabajo a Sergio para quitarse a los guardias. Aquí en este caso lo hemos visto perfectamente. Y tiene que lanzarme a caballero. Va a lanzar a, si no me equivoco, Sergio, el P.E.K.K.A. en la boquita. Ahí lo tenemos. Pero ahora pueden empezar a venir los problemas para José Lu. Sí, yo creo que José Lu va a llegar a un punto en que va a perder el Isir. Está sacando mucho, mucho para meter presión. Pero bueno, le está saliendo la jugada un poco mal. No sé hasta qué punto lo puede parar todo porque el push no deja de avanzar. Y mira, la Lietis. Mira por la otra línea. Mira cuánto daño. Y es que se le va la partida. Que se le va la partida. Ahora, bueno, pegó el último golpe. Y la torre que se queda a tiro de bola. Y la partida que se la lleva a Sergio. Finalmente, como dijiste, mucha diferencia de él y sin mucha presión la que estaba metiendo Sergio. Y José Lu que no pudo hacer nada para defenderla. Sí. José Lu que daba la sensación de que estaba un poco cabezona, ¿no? En plan de que tú me sacas un P.E.K.K.A. Pues te voy a sacarme a caballero para que te distraigas con él. Y luego ese montacarneros para intentar llegar a la torre. Pero ha habido un momento en el que se veía demasiado forzado esa jugada. De que quiere entrar por ahí como sea. Y al final, pues eso le ha costado que ha gastado demasiado elixir. Y cuando el otro le ha cambiado la calle. Pues se le ha ido la partida. Realmente la presión ha sido buenísima. Le ha mantenido el push. Y cuando se despista un poquito y considera que tiene poco elixir. Le cambia. Y bueno, pues muy muy bien jugado por parte de Sergio. Que se lleva esta primera partida para Jaén. Que recordamos está en séptima posición. Y Existence Black que está en octava posición. Están ahí empataditos. Pues sí. Al final yo creo que eso. Yo creo que el que se ha dado cuenta de que el cambio de línea era la estrategia buena. Para dejar a su rival fuera. Ha sido el que se ha llevado a la partida. En este caso así fue, creo yo. Y también puede ser que al final lo que dijimos de ese cambio de meter al Fantasma. Sea el plus que necesita ese mazo para poder ganarle bien al Mea Caballero. Pues sí. Quizás le ha sorprendido un poquito esa jugada con el Fantasma Real. Y nosotros que nos vamos ya a la segunda partida. Que enfrentará a Helios por parte de Jaén. Y a Echaba por parte de Existence Black. Un Echaba que está muy en forma a Zilex. Y a ver si lo demuestran en esta partida. Sí, Echaba que además lleva yo creo que demostrando su nivel bastante ya bastante tiempo. Y por decirme, me da a mí que vamos a tener un Mirror Match. Me da a mí que vamos a tener un Mirror de Sabuesos. No sé si acompañando con las mismas cartas. Pero sí un Sabueso contra Sabuesos. Y ojito porque el timing de los guardias no era del todo bueno. Y se comió todo el daño de una máquina. A la hora. Mucho daño ya en un solo primer ataque. Así que te viene a quedar el Barril de Bárbaros de Echaba. Barril de Bárbaros que está siendo una carta prácticamente obligatoria. En los mazos de Sabuesos de Lava. Madre mía, cómo ha defendido eso. Y ojito porque puede acabar rápidamente. Madre mía. El Veneno que no va a ser malo. Pero aún así va a ser muchísimo daño. La máquina valora que se entretiene. Con los guardias y la torre. Que se queda ya a mil puntos de vida. Además tiene una desventaja bastante grande de Elixir. Y Echaba empezando muy pero que muy bien. Yo creo que también le ayudó un poco el tema de rotación. Pero bueno. Ahora en las manos de Elio está el intentar darle la vuelta a esa rotación. Y poder darle la vuelta a la partida. Le ha venido muy bien lo que decíamos. Echaba que empieza muy fuerte la partida. Que quiere llevarse este segundo punto del primer set. Y bueno. Pues lo demuestra con este primer ataque. Que la dejó la torre muy tocada. Pues sí. Aquí de nuevo se viene Echaba con ese Sabueso desde atrás. El Veneno que poco a poco va a ir haciendo daño. Y bueno. El Mega Pirro que también necesita un poquito. Y nada. Ahora el Sabueso sí que va a explotar en cuanto a patencia. Tiene que lanzar un Veneno defensivo. Elio yo creo que podía haberselo guardado. Porque la diferencia hubiera sido de 100 de daño a torre. Como mucho creo yo. Y es verdad que la diferencia de Elixir sí que es muy grande. Y al final me equivocaba yo. Y lo que tenemos es un Golem. Sí. Interesante. Pues ya hubiera jurado y perjurado. Que sería un mazo de Sabueso con esas cartas. Interesante. Ahí vemos como ya se viene con todo. Uy. La máquina que llega a torre. Pues esto que si lo defiende bien ahora. Se le va a ir mucho la partida. Sí. Le da ahí un Dragón Infernal. Además para ese Sabueso. Y ojo el Leñador que se va hacia la torre. Empieza a golpear la torre. Mira el Leñador como está bajando la vida de la torre. La deja 800 puntos de vida. Pero me da a mí que no va a ser suficiente. Faltan 20 segundos. Y 20 segundos yo creo que no va a ser suficiente para poder llevarse la partida. Sí. Porque ya tendría que sacar otro Golem. Te viene con todo. Pero nada. Te lanza el Leñador muy bueno ahí. Y es imposible totalmente que Elixir pueda llegar a la torre. Pues sí. Muy bien que lo ha hecho Chava. Llegando hasta el límite. ¿No? Como los grandes jugadores que apuran al límite sus opciones. Y pese a que su torre se quedaba a 550 años de vida. Pues finalmente se lleva la victoria. Punto para Existence Black. 1 a 1. En el marcador de este primer set. Y ahora sí que sí. Nos vamos a ir Cilix a la tercera partida. El primer set. Sí. La partida que va a decidir quién se lleva el set para su equipo. Y ver quién ha sido el que mejor ha decidido jugar con esos Bans. Al final le estamos viendo hoy. Yo creo que exceptuando un par de los B. Que es verdad que se ha visto un par de los B. Todo ha sido o Mega Caballero. O Sabueso. O P.E.K.A. Es un meta 1, 2, 3. Todas las partidas están haciendo lo mismo. Y es que no hay nadie que sea capaz de encontrar un mazo. Un arquetipo de mazo. Que sea como el fuerte. Como el que domina en el meta. Pues sí. Y lo raro es que no estamos viendo muchos Gigantes Noble. Porque también el Gigante Noble es como el pan de cada día. Lo estamos viendo un montón con ese horno. Y bueno pues hoy no lo estamos viendo tanto. Y espero que siga siendo así. Pues sí. La verdad que sí. Otro mazo también es verdad que estaba muy fuerte. Que se estaba viendo mucho. Hoy no hemos visto. Es el mazo este que se sacó de Mosquetera con Ariete y Recolector. Que era un mazo similar al de trío. Pero cambiándolo por Mosquetera. Y hoy no se ha visto ninguno. Sí. La variante de Bridge Spam. Que con el buff de la Mosquetera. Pues estaba teniendo mucho impacto. Además es verdad que su antecesor. El trío de Mosqueteras. Estaba haciendo destrozos en todas las partidas que se jugaban. Y bueno. Pues era como el mazo que tenía. Pues esa riña. Esa pelea con el golem y el leñador. Que también estaba haciendo muchísimo daño. Eran los dos mazos que estaban un poco ahí en el meta. Y bueno. Nosotros que parece que tenemos ya partida. A ver si nos lo pueden poner en realización. Esta última partida. Que va a ser entre Ado y Jack el Simple. Sí. La partida que ya está bastante empezada. Y bueno. Y tan empezada. Como que Jack ha tirado ya ese golem. Y aprovechando eso. El Recolector que colocó Ado. Sí. Vamos a tener que comentarlo un poquito a nivel de radio. Sí. Totalmente. Hasta que podamos. Pues ahora ha tirado Jack el Simple un veneno perfecto. Ha matado a una pandilla. Ha matado al Recolector. Y ha dejado la torre ya. Debajo de los mil puntos de vida. Que la va a dejar con ese golem. Y bueno. Un primer ataque genial por parte de Jack el Simple. Que aprovechó ese Recolector que colocó Ado. Para colocarle el golem en la boquita. En todo el puente. Pues sí. Importante ¿no? Ese ataque por parte de Jack el Simple. Y bueno. Pues complicada la situación para Ado. Ado es un jugador que últimamente le estoy viendo en estado de forma un tanto bajo. Solemos decir cuando un jugador está bien. Pero tenemos que ser realistas. Cuando un jugador también está mal. Pues también hay que comentarlo. Y bueno. Pues tendrá que mejorar su rendimiento ¿no? Porque su equipo está apostando mucho por él en momentos clave. Y Ado pues tiene que demostrar el por qué su equipo ha apostado por este jugador. Y dato curioso es que mientras antes decimos que no vemos un mazo. Antes lo juegan. Aquí tenemos ya el mazo jugándolo Ado. Sí. Le colocó un segundo Recolector. Y ahora sí que sí. Y bueno. Tiene el veneno. Pero ahora yo creo que Ado va a tener bastante ventaja de Lee Seed. Y va a empezar los momentos difíciles para Jack el Simple. Pues sí. Vamos a ver. Porque bueno. Él se va a dejar todo. Pero lo tiene complicado ¿eh? Pues sí. La verdad que esa bola de hielo. Esa bola de nieve. Perdón. Va a ser una carta que va a hacer mucho daño. Ojo que la gaza. Ahora se puede venir todo el pus con la horda. Y a ver cómo para esto ya ¿eh? A ver cómo para esto ya. El ariete que va a empatar el torre. Tiene que lanzar el veneno defensivo. Uy llegó justo ¿eh? Pero mucho daño ¿eh? Sí. Y es lo que ahora estamos hablando. Que ahora se dividen las tropas. Vemos ahí la mosqueteria que no está haciendo nada de daño por la torre. Y que puede acabar. Bueno. Pues ayudando un poquito. No. Es un daño que puede conceder. Porque bueno. Es un momento muy difícil de la partida. Porque ahora no puede gastarse los venenos ofensivos aquí. No. Ya que siempre. Así que. Uf. No es para nada fácil la situación de estar a partida ahora mismo. Para ninguno de los dos jugadores. Hay que decirlo muy muy bien. Venga a ver lo que se va a quitar esa mosquetera. Que tanto problema le está dando. Y no tiene ya que simple forma de golpear la torre ¿eh? No. Porque sabe que si gasta el veneno. Se la va a jugar un montón. O sea. Como gasta la bola de nieve. Y las mosqueteras. Que le están haciendo un trabajo increíble. Que no mueren. Ahora sí que sí. El partido de barro es muy bueno. El veneno. Que lo vuelve a lanzar muy bien. El veneno es buenísimo ahora. Esta era la defensa que tenía que hacer. Ya que es simple. Para poder utilizar ahora un poco. Un ataque más ofensivo. Sí. Pero es que tampoco. Lo puede defender bien. Tampoco. Realmente ahora que. Que ya no. No tiene ese recolector. Porque el recolector. Era la carta que quizás. Le estaba perjudicando. Pero bueno. Ahora con el por dos. Y además los guardes fueron muy buenos ahí. Para parar a la bandida. Y ojo ahora. Que tiene ventaja del EC. Y ya que es simple. Y pueden como dijimos. Venir los problemas parados. La bola de nieve. Y no hace falta que gaste el veneno. No hace falta que gaste el veneno. Y ahora sí que lo puede poner de manera ofensiva. Y yo creo que va a ser golem y veneno. Golem y veneno. Tiene que recargar el recolector. Va a lanzar veneno. Aquí lo tenemos. Ojo que se viene. Ya que siempre va por todas. Los guardias que van a defender ahí. No sé si harán. Sí. Perfectamente hacen que ese ariete no golpee. Y nada. Ese golem se acerca a la torre. Va a pegar. El golpecito de gracia. Y la partida que se la lleva Jack el Simple. El primer 6 que se lo lleva Jaén. Y bueno. A2 finalmente. Como te diste. No está demostrando su mejor nivel. No está jugando como su equipo esperaba. Y bueno. Le lo he dicho. Primer 6 que se lo lleva Jaén para eso. Importante. Muy buena. Muy buena jugada Jack el Simple. Me ha ido muy bien. Sabía que bueno. Con el veneno te quitas a toda la horda de esbirros. Pero quizás puedes aprovechar y utilizar ese cazador. El cazador desde una posición un poco más atrasada. Cuando esa horda de esbirros esté un poco en el medio. Pues aprovechar y reventarlos. Simplemente bola de nieve. Más un cazador. Te quitas a todos esos esbirros. Y luego pues el veneno de manera ofensiva. Y GG. Realmente lo único que ha podido hacer era desviarles un poco. Con ese recolector a modo defensivo. Pero ya después de todo el daño que había comido al principio. Era muy difícil de remontar. Así que muy bien jugado por Jack el Simple. Primer set para Jaén paraíso. Y Existence pues que va a tenerse que poner las pilas en este King of the Hill. Pues sí. A ver qué es lo que ocurre con el tema de vans y de alineaciones. Yo creo que los vans si cambian van a ser muy poco. Como mucho va a ser uno de los dos. Pero ya hemos visto durante otros partidos que se han baneado las mismas cartas. Que se han mantenido los vans. Así que es muy probable que veamos como ambos equipos mantienen el mismo vans. Pues sí. Sí que me gustaría ver como hay algún pequeño cambio. Estaría bien ya no solo en las alineaciones. Sino bueno pues algún tipo de vans diferente. Que quite otros tipos de mazos. Pero es lo que estamos viendo. Que incluso los propios jugadores que juegan ahora. Se ven las partidas anteriores. Y ven ese tipo de cosas como afectan y cuáles son los baneos que están en el meta. Que casualmente pues los tenemos ya en pantalla. Pues sí. Como dijimos finalmente repiten vans. Y bueno vamos a ver casi seguro el mismo arquetipo de manzo. Y nada. También tenemos lo que son las alineaciones. Ya nos han mandado las alineaciones de este segundo set. Y bueno por parte de System Black va a jugar Ado en primer lugar. José Lu en segundo. Y dejan a Echaba para el tercer lugar. Pues sí. Y por parte de Jaén Paraíso. Pues estaría Jack el simple en primer lugar. Jugador que ha jugado muy bien. A ver si nos lo pueden poner ahí en realización. Para que lo veáis todos. Santi en segundo lugar. Y por último Sergio. Que bueno pues va a intentar también esa machada. Sergio jugador que había conseguido ya la victoria en este primer set. Y Ado pues que ahora pasa a primer lugar. Y el que dejan fuera es a Albert. Que no ha jugado nada en este enfrentamiento. Pues sí. Finalmente decisión de Albert dejarlo fuera. Y Ado que fue el jugador que tuvieron en el último lugar de este primer set. Como jugador decisivo. Esta vez sí que deciden dejarlo en primer lugar. Y poner a Echaba en último. Echaba que ya sabemos que es muy buen jugador. Y bueno yo creo que es una buena elección. Además que está en muy buen estado de forma. Pues sí. Tiene que hacerla épica ¿no? En el caso de que las cosas se pongan feas. Y sin embargo lo que ha optado por hacer Jaén. Es intentar cerrar el enfrentamiento por la vía rápida ¿no? Han conseguido el primer set. Y han dicho pues en el segundo set no nos vamos a guardar las cartas para el final. Vamos a sacar a Jack el simple. Vale al principio que encima ya le ha ganado a Ado. Por lo tanto ya le tiene cogida la medida. Y si el matchup es favorable. Bueno pues. Lo tiene favorable. Para llevarse este primer enfrentamiento del rey de la colina. Y a ver con los siguientes rivales que se le pongan por delante. Empieza la partida Jack el simple por parte de Jaén. Y Ado por parte de Existence Black. Pues sí. Ahora ambos jugadores. Yo creo que vamos a ver mazos muy 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 seguros en este. En este rey de pista. Y bueno Jack el simple parece que va a empezar con un gigante noble podría ser. No conozco ningún matchup ahora mismo en este. En este meta que lleve horno y no sea gigante noble. No es algo que. Que estemos viendo mucho la verdad. En cuanto bebemos un horno a lo mejor. En otras situaciones si querríamos horno. Y algún tipo de montapuercos por ejemplo. Ciclado rápido de montapuercos. Pero la verdad es que no estamos viendo. Y cuidado con ese bárbaro que se engancha a torre. También golpea el rebote de ese dragón eléctrico. Y el Ragnaride por la otra línea que también hizo bastante buquita en la torre. Daño por daño. Y aquí lo tenemos. Lanzar Jack siempre es el primer gigante noble. Y Ado que volvemos a ver de nuevo ese mazo de mega camballero. Tan pesado que tantas veces estamos viendo hoy. Y bueno a ver que es lo que ocurre jugando contra el gigante noble. En teoría debería ser fácil. Vemos como ya está targeteando a ese gigante noble. Ese dragón eléctrico ha sido buenísimo. Y ahora bueno. Ahora sí que se va a los guardias. En vez de al dragón infernal. Si hubiese golpeado al dragón infernal de nuevo. La torre podría haber llorado mucho. Sí, pero ojito con la presión. Porque bueno ha tenido que gastar mucho en esa defensa. Vemos otra vez a ese dragón eléctrico. Como con el rebote pues está haciendo mucho daño a las torres. Y si ahora ese Ragnaride que no va a llegar a nada. Gracias a ese horno. Y bueno Ragnaride que cuando salió en una carta que todo el mundo decía que no valía para nada. Que no era buena. De repente todo el mundo la utilizaba. Y dejó de utilizarse de nuevo para volver a este meta. O sea que es una carta que ha sufrido como... Como unas idas y venidas. Pero no solo porque la carta ya ha sido mejorada en el feado. Sino por la gente. No saber realmente en qué mazo meterla. Pues sí. Y que bien ha parado ese leñador al mega caballero. Cuidado porque ahora se le puede venir la gorda por esa parte izquierda. Como ese gigante noble consiga pegar varias veces. Oh que bueno el barril de bárbaro ahí para entretener al dragón infernal. Y mira cuánto daño al final ha clavado el gigante noble. Que deja la torre a bola de fuego. Sí. Y providencial ese barril de bárbaro que metió Jack el simple para entretener al dragón infernal. Y otra vez la misma defensa. Le ha copiado Jack el simple. La defensa que le había hecho antes y que no va a llegar a nada. Porque lo va a defender muy bien con ese horno. En cuanto tenga la bola de fuego pues va a esperar incluso en el tiempo. ¿No? A aseguras la partida. Muy bien jugado por Jack el simple. Ado que no consigue batir a su rival. Vemos que ya se rinde. Le tira ahí la bola de nieve al medio. Pues yo le tiro la de fuego. Y me llevo la partida. Pues sí. Finalmente lo he dicho. Jack el simple se lleva la partida. Con una superioridad bastante, bastante grande. Ha jugado Jack el simple muy bien. De verdad que el toque ese de meter el barril de bárbaro para entretener al dragón infernal. Me ha encantado. Sí. Y bueno yo creo que también tendría que tener en cuenta aquí el system. Que tiene un jugador que no está en su mejor estado de forma. Que además si ves que no está en su mejor estado y pierde un partido. Yo creo que emocionalmente debe de descansar. Y bueno finalmente no decidieron meter a Alves. Decidieron que jugase él. Y Jack el simple que se lleva la primera partida de este rey de pista. Pues sí. Jack el simple que está demostrando un nivel muy muy importante de cara a su equipo. Vemos como que está levantando. Además levantar un 1 a 1 en el primer set es vital. Para mantenerte arriba. Pero es que además este chico está en el momentum. Claramente que comentábamos antes. Es porque ya lleva dos victorias. 100% de win rate en los enfrentamientos. Y vamos a ver porque puede que esto se prolongue. Puede que siga. Y a ver lo que sucede frente a José Lu. Que no se lo va a poner nada fácil. Pues sí. Hoy es verdad que estamos viendo los rey de pista un poco más peleados. Un poco más reñidos. Porque recuerdo la jornada anterior. Que eran todos para todos los rey de pista. Era un jugador llegaba y se barría el equipo entero. Esta jornada sí que está siendo más reñida. Yo creo que también eso. Que al haber tan pocos mazos que se estén jugando. Siempre pues uno lleva macha contra otro. Otro lleva macha. Y está haciendo que las partidas sean muy reñidas. Pues sí. Reñidas de momento también. Lo que veamos el día de hoy es lo que estamos viendo. Así que. Nos vamos a la siguiente partida. Jack el simple que puede eliminar al segundo rival. Que es José Lu por parte de X-Systems Black. Que tiene que espabilar. Pues sí. La verdad que X-Systems tiene que ponerse ya las pilas. Si quiere no irse de esta jornada con cero puntitos. Y muy favorable que lo tiene ya Jaén para terminar este partido con ventaja. Con victoria. Tenemos ahí como el espíritu de fuego que hacía lo suyo. Y el dañador que va a defender muy tranquilamente a ese mago eléctrico. Y vemos aquí a Jack el simple que casi con 90% de seguridad está repitiendo mazos. Y por el contrario José Lu que está jugando yo creo que el mazo de Pekka Vice. Con ese ariete y esa pandilla y ese lanzadardo. Que es un mazo que en el caso de que no lleve tronco como es Jack el simple en esta partida. Le dificulta mucho el tema de defender los lanzadardos. Lanzadardo es una carta que si en esta partida José Lu lo coloca muy bien le va a hacer muchísimo daño a Jack el simple. Pues sí. Vemos que ya bueno pues le saca la primera ventaja José Lu en estos primeros minutos de tradeo. Y como tú dices el duende lanzadardos puede ser el MVP de esta partida si consigue defenderlo bien. Mira ahí como ha evitado. Pero enseguida ya pues tiene que gastar ese barril. Y ahora ojo ese Pekka muy inteligente porque lanzaba muchas cartas Jack el simple aquí. Y ahora la diferencia de Lysir es abrumadora para José Lu. Le saca solo dos de Lysir Jack el simple pero teniendo un Pekka casi entero de vida en el campo. O sea que cuidadín, cuidadín. Se viene con presión por ambas líneas. Aquí se viene la presión que dijimos de ese lanzadardo que obliga a lanzar el barril de Bárbaro. Y ojo que el Pekka sigue todavía con muchísima vida. Mira cuántas cartas tienen ahí con vida. El mago le ha hecho que va a morir de un golpecito. Pues no, se va por el cazador primero. Por el leñador. Bueno, muy bien definido al final por parte de Jack el simple. Aunque ventaja de Lysir de José Lu. Sí, se le podía haber complicado mucho más. Vemos ahora cómo decide comer ese daño del Bárbaro. Que recién salía del barril. Y quiere montar el ataque, ¿no? A priori el matchup es bastante favorable para Jack el simple. Pero lo que estamos viendo este jugador es que, bueno, pues tiene mucho nivel. Y puede solventar la papeleta. Ahí vemos cómo ya le tiene que poner el veneno. Para evitar que eso siga adelante. El rayo muy bueno para quitarse ese mago eléctrico. El mago eléctrico que se queda con vida. El mago eléctrico de Jack el simple. Defendido perfectamente por los guardias. Va a morir ahí el lanzadardo. Se queda con vida. Y ojo que eso ahí va a tanquear la bandida, ¿eh? Como finalmente tanquea el lanzadardo. Sí. Bueno, ahí defensa. Pero también a qué precio. Vamos a ver el push. Porque se lo van a cargar rápidamente ese mago eléctrico. El lanzadardo que se queda con vida. El lanzadardo. Mira cuánto daño está haciendo en torre. Como decíamos que ese lanzadardo iba a hacer mucha pulguita. La torre que se queda casi a mil puntos de vida. Y bueno, Joselo ahí perfectamente utilizando ese spam de bárbaros del ariete y del barril de bárbaros para defender ese lanzadardo. Pues sí, lo ha hecho muy bien. Como tú decías, va a ser el MVP de esta partida. Vemos ahí veneno ofensivo. No consigue dar a torre ese ariete. Pero bueno, le está complicando mucho la situación. Y sabe que siempre que saque el gigante noble, pues tendrá un P.E.K.K.A. esperándole. Pues sí. Además que no está Jacker siempre siendo capaz de hacer ataques. Lo que coja la ventaja del exilio, por lo que se le va a complicar mucho por llevarse esta partida. ¿Qué le puede colocar los... No lo tiene. Iba a decir que podía colocarle los guardias, pero no lo tenía. ¡Ojo! Mira ese ariete. ¡Qué bueno para parar ahí el rayo hacia el mago eléctrico! Y aquí se le pueden venir ya los problemas severos aquí a... ¡Buah! Y encima le mete la pandilla. Ese... Mago eléctrico está siendo el Obama de la partida. No muere, no muere. No quiere morir ese mago. Es que va a poder piclar dos, eh. Se ha aferrado a la vida. Y aquí sigue con vida. Y ojo, mira, con dos magos eléctricos. Tiene que lanzar el rayo, pero mira el P.E.K.K.A. cuánta vida. Va a morir el bárbaro de un golpe. Y aquí ha muerto la partida. El P.E.K.K.A. que pega una vez. Va a pegar la segunda. Y la partida que se la lleva José Lu. Cómo defendió ese mago eléctrico. Lo defendió tan bien que se terminó llevando la partida gracias a ello. Pues sí. Y se quita del medio a Jack el Simple que probablemente sea el mejor jugador de Jaén. Es una jugada un tanto risky el poner a tu mejor jugador al principio. Te puede pasar esto. Es verdad que la partida ha estado pareja. Pero bueno, el match up era totalmente desfavorable. Jack el Simple que lo ha intentado salvar de una de mil maneras finalmente. Que no ha podido José Lu que se lleva la victoria. Y se va a enfrentar en segundo lugar frente a Santi. Que sale del banquillo, ¿no? Para intentar dar la sorpresa y llevarse pues esta victoria. Pues sí, es verdad que aunque sea muy bueno con un mazo. El tema de abusar un poco de él finalmente hace eso. Que termine en contra de un counter enfrente. Y yo creo que es más o menos lo que le ha pasado Jack el Simple. Es un jugador muy muy bueno con Gigante Noble. Era muy esperado que fuese a repetirlo. Y al final pues perfectamente leído por Existenblanc. Entendió que iba a repetir el mazo. Y dijo, para nada. Para nada vas a ganarme con este mazo. Y nos ponemos en el empate. En este King of the Hill. Empate para... Bueno, ambos equipos han perdido a uno de los jugadores. Es verdad que quizás ahora parte un poco la ventaja el equipo de Existenz. Porque ha conseguido eliminar a Jack el Simple. Y volvemos a ver, ¿no? Segundo enfrentamiento... Perdón, tercer enfrentamiento. José Lu por parte de Existenz. Y Santi. Que no lo hemos visto hasta ahora. A ver lo que hace el jugador. Pues ojo que primer mortero que mete Santi. Santi que empieza de nuevo. Y empieza sorprendiendo con mazo. Y primer mortero que le va a dar tres morterazos a torre. Sí. O sea, donde hay muchísimo daño nada más empezar. O sea, que Santi entra por la puerta grande. Y ojo que José Lu se viene con chispitas. Me gusta, me gustan estas variantes Zilex. Por fin, por fin estamos viendo algo diferente. Y veremos a ver qué es lo que ocurre. El mazo de José Lu, si no me equivoco, es el de... El de Duende Gigante. Aquí lo tenemos. Ahí está. Y ojo ahora ese chispita que no sé cómo va a defenderlo Santi. ¡Uuuh! La presión que se le viene es increíble, ¿eh? Este fantasma que va a matar al lanzador. Finalmente el... ¡Uuuh, qué pena! El chispita se defendió a la perfección. Pero aún así le hizo bastante daño en torre. Sí. El zap que llegó tarde. Llegó un pelín tarde el zap. Si hubiese llegado un pelín antes, probablemente el chispitas hubiese aguantado todavía con vida. Pero aún así, mira. Se han tradeado muy bien. Y bueno. Pues primeros instantes de la partida. Y yo creo que tiene ventaja ese mazo de José Lu. No sé cómo lo ves tú. Ojo que ahí ha hecho un ataque muy bueno. Sabía que no tenía cómo defender a la pandilla. Y le hizo muchísimo daño. Y ahora esa horda de firro, bueno, pues con el lanzadardo. Va a comer un poco de daño, pero lo va a defender a la perfección. La rapidez. El duelo de lanzadardo. Y eso que se le bajó un poco. Lo importante. Es verdad que el momento que bajaron un poco al lanzadardo ya no se veían todos los mazos. Pero aún así sigue siendo una carta muy rota. Y era obvio que iba a seguir estando fuerte. O sea, mosquetera que cae rápidamente. El mortero que no golpea. Pero ojo, ese murciélago que está siendo tanqueado. Nada. Está perfecto. Aunque mire la ventaja del shir que tiene ahora Santi. Se ve de nuevo al ataque igual que antes haciendo lo mismo. Y ojo, mira, eso duende. Tiene que lanzar el duende. El duende gigante. Y va a llegar con poca vida, ¿eh? Si lo desquiere bien ahora. Sí, se ha quedado con muy poca vida el lanzadardo. Yo creo que se va a encargar perfectamente de limpiarlo. Sí. Y ahora, ojo a la diferencia de él. Y si no va a poder lanzar el minero. Pero ese chispita que yo creo que lo tira desde atrás y dice, aquí estoy. Y a ver cómo me vas a atacar ahora. Y yo creo que a Santi le ha pasado. Se ha quedado un poco como, ahora, ¿qué tiro? ¿Qué es lo que hago? Sí, sí. Ojo, ese fantasma que lo he pegado dos veces a torre, ¿eh? Sí, sí, sí. Madre mía. El chispita cuidado. Yo creo que esto no lo va para... No lo va para Santi. Así que ya puede ir hasta el ataque, como sea. Porque lo tiene difícil. Bueno, finalmente... Es que lo que hemos dicho. Mirad ese lanzadardo que es el MVP de la partida. Del día y de todo. No mueren, tío. Mira que lo nerfearon, ¿eh? Pero aún así sigue aguantando muy bien. Y los murciélagos que están ayudando un montón, ¿eh? Los murciélagos a defender. Sí. Ahí puede caer una bola de fuego muy rica, ¿no? Pero miren el lanzadardo. Mira el lanzadardo lo que va a hacer con la horda. Llega a tres birros. Ya ha muerto el duende gigante de nuevo que se va a ir con el mortero. Y ojo, el saque es muy bueno. El saque es muy bueno. Los birros empiezan a golpear a la torre. Tiene que lanzar ahí los murciélagos. Y bueno, bueno, bueno. Qué pedazo de saque. Mira que sigue pegando. Sigue todo pegando a la torre. La torre que se va a quedar súper tocada. Y ahora se viene aquí a por todas. Ojo, la pandilla que... No, no tiene nada terrestre. El mortero empaza en torre. Y la partida que finalmente se la va a llevar Santi. Madre mía. Vaya partidaza que se acaba de marcar Santi saliendo desde el banquillo. Muy bien. Y bueno, pues... Dando... Dando motivos, ¿no? A su equipo para que confíe en este jugador. Increíble la partida, ¿no? Veamos el mortero que... Es una carta que sirve mucho en el early game, ¿no? Para buscar la sorpresa. Cuando... Es un poco como la ballesta, ¿no? Si de repente la sacas desde el primer momento y el rival no está atento. Le puedes hacer un destrozo. Lo consiguió ese destrozo inicial. En el momento en que haces eso sabes que el mortero ya no... No vas a causar ese... Ese factor sorpresa. Entonces tienes que guardártelo para el momento exacto. Y es lo que ha hecho, ¿no? Realmente han sacado la horda de esbirros. La horda de esbirros no hay problema para... Para ese mortero porque salía desde muy atrás. Y muy bien jugado. Pues sí, la verdad que eso. Supo utilizar a perfección ese último mortero. Porque es verdad que con la horda de esbirros el minero apenas golpeaba a torre. Pero lo tiró el mortero perfectamente sabiendo que no tiene ninguna otra carta terrestre. Y eso. Golpeó a torre y ya en el momento golpeó a torre. La torre estaba a 219 puntos de vida. Se sabía que cualquier minero iba a entrarle y con la bola de fuego se terminaba llevando la partida. Pues sí. Muy buen el timing por parte de Santi. Y vamos a ver qué es lo que nos depara. Puede que sea el último enfrentamiento. Tiene match points, Santi. Sí, tiene match points. Y ahora no lo va a tener nada fácil. Juega contra Chava. Ya hemos visto a Chava al nivel que está jugando. Así que Santi va a tener que jugar muy, pero que muy bien. Y también... A ver, Santi, ¿qué es lo que decías? Yo creo que también la partida anterior, el tema tanto cambiar de las cartas que se suelen conocer, ya te encuentras con que no sabes cómo jugar exactamente. Y eso hace que la partida siempre sea más difícil. Sí, vamos a ver, porque delante tiene Santi un hueso muy duro y parece que va a repetir mazo. No, no, ahora tiene esa Maki la baladora. Va a conseguir parar tranquilamente a ese aliete, pero ojito, porque el bárbaro se le enganchaba. Sí, le da un par de besitos a la torre. Y ahora, pues, mira todo lo que tiene que defender con el mismo Lysir que tiene. Ojo, a la derecha va a hacer mucho daño. Madre mía, las pillas. Realmente, lo que te dije, mira las pillas, el daño que hicieron. Y mira la ventaja del Lysir que tiene Santi, que se viene al ataque con los cerdos o el fantasma que solo golpea de uno en uno. Ahora sí que sí va a golpear más, pero muchísimo daño. Va a golpear muchísimo. Santi, que sigue ahora con la ventaja del Lysir para defender a ese fantasma. Y bueno, Chava, que empieza con muchos problemas. Mira qué pedazo de zap. Mira qué pedazo de zap el fantasma que golpea una vez. Sí. Y Chava, pues, que va a intentar lo que sea para dar la vuelta a esto. Sí. Chava, que ya no quiere conceder nada de daño. Y ya se viene con todo. Ni se lo piensa. Aprovechando también que esa máquina se fue para donde no debía. Mira, caballero, que se va a detener con el P.E.K.K.A. Y el ariete, fíjate tú, que le llegó un golpe desde la otra torre. Y fue lo que hizo que no pegasen. Pero mira, el P.E.K.K.A. tanqueando. Los dos bárbaros vivos. El P.E.K.K.A. que va a golpear a la torre. Y no golpea finalmente. Pero aún así los bárbaros que terminan destrozando la torre. Y Chava, qué listo es, qué inteligente. Cómo aprovechó que Santi no tenía nada para defender. Y cuánto daño hizo. Pues sí, lo ha hecho muy bien. La verdad que le ha sacado en las casillas a Santi. Que parecía que llevaba la voz cantante. Y yo creo que el posicionamiento de esa máquina a la hora ha sido clave. Sí, se fue sin poder defender ese P.E.K.K.A. Y finalmente es que no tenía herramientas para poder defender ese ataque. Sí. Lo tenía muy, muy complicado. Vemos ahora cómo sí que la posiciona un poco más a favor. Y ojito con los puercos. El veneno que fue muy bueno. Así los cerdos del lado izquierdo le van a hacer bastante daño. La torre la van a tocar bastante. Pero la partida, como decía, lo tiene muy difícil aquí ahora mismo Santi. Tiene la torre muy, pero que muy tocada. Ese fantasma, como dijimos antes, genera la presión que necesita ese mazo ahora mismo para ser superior a otros. Y ojo que se viene con los puercos de nuevo. Los esbirros van a defenderlo. Uy, la máquina me la va a dar otra vez. Bueno, ahora tiene el mao. Ojo, ese za que es buenísimo. El za de Chapa que es buenísimo. La bandera la chea en torre. Y la partida que se la va a llevar. Ojo, las máquinas. Ojo, las máquinas no le van a dar tiempo suficiente. Y la partida finalmente se la lleva el Chapa. Que jugó un za perfecto al final. Y bueno, como dijimos, el Chapa que sigue demostrando un nivel absolutamente tremendo. Y nos vamos a ir a la última partida también en este encuentro. Pues sí. Digamos que Chapa consigue también esas dos victorias. Al igual que lo conseguía Jack el Simple. Jack el Simple que finalmente se quedaba con un 66% de win rate. Ahora Chapa que de momento está en un 100%. Y que puede seguir en ese 100% si gana esta última partida. Lo sé decir todo. Al final, en el que a priori parte con ventaja. Existe Black por tener a su hombre emblema. No, no, es Chapa que ya comentábamos está en un estado de forma envidiable. Pues sí, yo creo que más de un equipo debería tener a un jugador como es Chapa en esta ocasión. Claro, como está ahora mismo. Y bueno, va a tener un Sergio delante que yo creo que no va a desmentrarse contra es Chapa. Y que va a darlo todo. Y seguro que se lo va a poner muy, pero que es muy difícil. Pues sí, lo va a intentar con todo. El jugador de Jaén. Y bueno, ahora momentos para pensar, ¿no? Para ver, repito mazo, intento cosas diferentes, busco sorprender. Te la juegas mucho. Es mucha tensión para ambos jugadores. Da la sensación de que Chapa puede gestionar mejor ese tipo de presión. Porque, bueno, le han puesto en el último lugar. Está claro que no es la primera vez que está en esa situación. Y lo que comentábamos antes, hay jugadores que se crecen en este punto de combate. Y hay jugadores que se vienen abajo. Así que, pues habrá que estar muy pendiente, ¿no? El posicionamiento. Y que a ninguno les tiemblen los dedos. Pues sí. Ahora mismo parece que a Sergio le estaba temblando puesto que no aceptaba partida. Pero bueno, aquí lo tenemos también. El factor mental afecta en estas situaciones. Y Chapa que va a buscar terminarse su precioso rey de pista. Y colocar la victoria aquí para... El empate, mejor dicho, para el sistema. Pues sí. Recordamos que Sergio ganó su partida en el primer set. Así que, bueno, pues también viene de una racha positiva. Y puede también ganar Chapa. ¿Por qué no? Por parte de Chapa, si no me equivoco, estamos viendo un poco un mazo... Aquí lo tenemos, un mazo del mazo, si no me equivoco, que es el que vimos antes de Mini P.E.K.K.A. Y Sergio que podría venirse con un golem, podría ser. Con un golem o incluso con un sabueso de lava. No sé, parece que es un... Diría que es un lockbait con... Con montapuercos. Para ciclarlo rápido. Ciclarlo rápido de monta. Un mazo que se ha visto hoy ya dos veces. Sí. Y la primera vez, verdad, que no ha tenido mucho éxito. Pero bueno, a ver si es Chapa, si es capaz de hacerlo funcionar. Sí. La verdad que calidad tiene. Así que... Bueno, pues tendrá que irlo viendo de momento. Pues ahí viene, metiendo ese push. Madre mía, ese barril. Qué bueno es, eh. El barril, yo sigo diciendo que una carta también está demasiado fuerte. Se ven todos los mazos y deberían de cambiarlo ya. Sí. Y bueno, no sabré decirte ahora mismo, Sergio, qué mazo lleva. Porque antes vimos todas las cartas para ver un sabueso. Esto finalmente era un golem. Pero bueno, eso que lleve un dragón infernal sí que propicia un poco más a que sea un... A que sea un sabueso de lábaro. Pues tiene pinta, tiene pinta, la verdad. Con ese leñador. Tiene pinta que sea esa win condition. Y bueno, veamos ese montapuercos como impactaba una vez. Poco a poco le está haciendo daño. Mira, tú bien comentabas. El mini P.E.K.K.A. Es verdad que está yo creo... Echaba precipitándose demasiado con los ataques. No está siendo capaz de hacer todo el daño que le gustaría. Y fiel a la barra del Isil. Que la barra de Isil la tiene muy en contra. Le coloca el sabueso delante del Mega Pirro. Tiene que colocar presión ahí con el montapuerco. La bola de fuego que se llega rápido. Estaría muy, pero que muy bien. No va a ser así la princesa que va a morir. Y el peñino que llegó un poco tarde. Porque el montapuerco está pegando muchísimo. Mira cómo la dejó la torre de la izquierda. No lo vi, no lo vi. El montapuerco que dejó la torre súper tocada. Y ahora con un buen gol en Viel para tanquear a los... A los cachorros de lava finalmente fue la pandilla. Montapuerco que va a golpear una vez. Si no me equivoco. Y la torre muy poquito a poco se va quedando. Bueno, no tan poquito a poco porque antes hizo muchísimo daño. Pero fíjate tú al final el montapuerco que se dice que es una carta muy mala contra los mazos de Sabueso. Mira cuánta vida tiene ya. El tronco que va a ser muy bueno para tener al leñador. La torre que se queda a tiro de bola de fuego. Y viene la bola de fuego de Chava. Qué pedazo de partida jugando contra los mazos muy difícil. La partida que se la termina llevando Chava para colocar el 1-1 entre Existen y Jaén. Pues sí, otro empate que no contenta a ninguno de los dos equipos. Chava que se marcha del encuentro de hoy con ese 100% de win rate. Decíamos, está en forma. Este chico se merece esas tres victorias. Una en el primer set, dos en el segundo set. Increíble lo que ha hecho este jugador. Y bueno, ambos equipos tendrán que esperar una jornada más para intentar subirse a la zona media tabla porque así no se pueden quedar. Pues sí. Yo creo que es una derrota, que es un empate, perdón, que cuenta como una derrota para ambos equipos. Pues eso, que se quedan ahí en un terreno de nadie y no son capaces de intentar enganchar la cabeza. Así que nada, tienen que trabajar un poquito más para los siguientes partidos. Lo tienen muy cerca, lo tienen a tiro de mano. Pero tienen que hacer un par de jornadas seguidas en las que se impongan y pongan el puño sobre la mesa. Así que nada. Vamos a dar un descansito ahora de unos minutitos, ¿no? Y venimos con el siguiente partido, que será, yo creo que es el partido de la jornada, entre el primer y segundo puesto, entre Team Heretics y Team Queso. Sí. Arena Quesito, perdón. Arena Quesito. Pues sí, partidazo en el que nos deparan apenas unos instantes. Así que no os perdáis, de verdad. Vamos a estar aquí. Volvemos en apenas cuatro minutitos con más Clash Royale, porque nos quedan los dos enfrentamientos en esta jornada 12 de la Energy Free. Hasta ahora.